Bueno, sí, la verdad que un gusto compartir este día de trabajo. En realidad nosotros hoy venimos a hacer una reunión y una visita para avanzar con el proyecto que ya prácticamente está finalizado, está faltando la aprobación por parte del municipio para poder armar el documento y enviar para la no objeción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la fuente de financiamiento de este programa, este programa que es el saneamiento de la cuenca del río Uruguay, que tenemos hoy una obra en ejecución en Gualeguaychú, y próximamente vamos a estar licitando esta obra que por supuesto que tenía algunas cuestiones que se fueron resolviendo, como es la adquisición del terreno donde se va a ejecutar, donde se pudo a partir de la decisión del intendente de poder seguir adelante con este proyecto, de adquirir este terreno y con esto poder desarrollar esta obra o este proyecto que se ajusta a esas dimensiones y que requiere de algunos pasos, como es la aprobación por parte del banco y posteriormente tenemos que llevar adelante la consulta pública, que es un requisito que lleva adelante el equipo del programa y que lo vamos a hacer, estimo, el mes que viene, para con esto sí dar cumplimiento a la exigencia y poder tener la licitación en la calle. Hoy estamos ya en un nivel de avance muy importante, muy importante, ¿por qué? Porque ya tenemos el proyecto que fue contratado a una consultora, esta consultora ya lo entregó y estamos en las instancias de aprobación para, como decía recién, para poder llegar a la instancia de la consulta pública, que es uno de los pasos y exigencias del banco y nuestro también, para poder ejecutar y llevar adelante el proceso solicitatorio. Vamos a recorrer con el intendente y todo su equipo. Yo, además, debo señalar que todo esto es un trabajo en conjunto, un trabajo articulado que venimos haciendo, no solamente con el equipo propio de la unidad ejecutora que lleva adelante el programa, sino también con todas estas necesidades en territorio que llevamos adelante con el senador, con el diputado y también con el intendente, con quien podemos, como en este caso vamos a recorrer el terreno, que la verdad que no lo conozco el terreno, por eso vamos a ir a recorrer el terreno, y también con todo el trabajo que estamos haciendo en la ciudad, hoy la verdad que tenemos un amplio trabajo que venimos desarrollando en infraestructura educativa, que es uno de los ejes que el gobernador ha planteado en su gestión, y en este sentido con el equipo de la zonal de arquitectura, con los legisladores, trabajando en la respuesta que demanda la comunidad educativa, y así es que tenemos varias obras en ejecución, como la gauchón, como la normal, como la unidad educativa de nivel inicial, estamos próximos a adjudicar un playón deportivo para la José Hernández, son obras importantes, obras significativas, y también en cartera tenemos las escuelas técnicas, que es una demanda que ya venían y que la tenemos en cartera, recién hablábamos con la zonal de arquitectura, con la arquitecta Betiana Rozier, que esto es la próxima etapa, el próximo compromiso para poder dar respuesta a la técnica 1 y 2 de la ciudad de Colón.